Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Manten Mantener 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 Oso Ratón Manzana Deporte Jardín Profesor Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón León 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 Gato 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 Conejo 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 Rana Caballo 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 Enojado 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 Perro 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 Reloj 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 Puerza Puerta 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 Salón de clases León León Gato Gato Conejo Conejo Rana Caballo Caballo Enojado Enojado Perro Perro Reloj Reloj Puerta Puerta Salón de clases Salón de clases Piso 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 Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Estudiantes 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 Tiza 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 Flor 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 Cuerpo 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 Dedo 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 Piso Piso Lección Lección Libro Libro Amigo Amigo Estudiante Estudiante Escritorio 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 Tiza 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 Flor 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 Cuerpo 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 Dedo Dedo Tbased Brato Brato Cruel Approse Brato Creado Los Mane El Mano Cara 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 Oreja 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 Ojo 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 Nariz 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 Boca 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 Pie 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 Cuello 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 Comida 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 Brazo Mano Cara Oreja Oreja Ojo Ojo Nariz Nariz Boca Boca Pie Pie Cuello Cuello Comida Comida Pollo 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 Pez 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 Carne 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 Vaca 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 Jumpe 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 huevo patata 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 caramelo 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 arroz 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 azúcar 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 mermelada 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 pollo pollo Pez Pez Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Jumpan Huevo Huevo Patata Patata Caramelo Caramelo Arroz Arroz Azúcar Azúcar Mermelada Mermelada Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Segundo Carmed Saber 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 Pero Bonita 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 Escucha 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 Agua Agua Leche Leche Lo siento Lo siento Marrón Marrón Saber Saber Ver Ver Ir Ir Contar Contar Bonita 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 Escucha Escucha Ben 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 Gestor 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 Ayuda 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 Decir 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 Otoño 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 Sentar 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 Llamada 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 Mira Mira Amargo 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 Freír Freír Ven 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 Estar Estar Ayuda 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 Decir 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 Otoño 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 Sentar 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 Llamada 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 Amargo 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 Freír 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 Hacer 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 Tener 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 Pierna 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 Comprar 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 Hornear 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 Querer 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 Hervir 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 Correr 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 Jugar 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 cortar hacer hacer tener tener pierna comprar comprar hornear hornear querer hervir hervir correr correr jugar jugar cortar llorar 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 saltar 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 canta 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 gracias 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 Vestir. 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 Espere. 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 Captura. 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 Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Llorar. Llorar. Saltar. 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 Canta. 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 Gracias. Gracias. Vestir. 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 Canta. Captura. Captura. Nublado. Danza. Danza. Lavar Detener Dibujar 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 Caminar 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 Nadar 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 Después Abajo 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 Clima 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 Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Detener 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 Dibujar 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 Caminar 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 Nadar Nadar. Después. Después. Abajo. Abajo. Clima. Clima. Morir. Morir. Volar. Volar. Púrpura. Púrpura. Por. 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 Temprano. 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 Afuera. 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 Me gusta. 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 muy frío frío grande 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 seco 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 completo 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 por por temprano temprano afuera afuera me gusta me gusta vivir vivir muy muy frío 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 grande 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 seco seco completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra otra vez alegre 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 Presente, 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 presente. Sucio, sucio, sucio. Sucio, pequeña, 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 pequeña. Guay, 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 guay. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Malo, malo. Malo, malo. Solo. 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 Bueno. Bueno. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. Sucio. Pequeña. Pequeña. Guay. Guay. Rápido. Rápido. Malo. Malo. Solo. Solo. Ahora. 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 LIMPIAR TRISTE DULCE FÁCIL FÁCIL CORTO 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 ALTO ALTO PERMANECER PERMANECER DIFÍCIL 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 JOVEN 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 AHORA AHORA LIMPIAR 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 TRISTE TRISTE DULCE 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 ALTO 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 PERMANECER 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 DIFÍCIL 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 JOVEN 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 MOVIMIENTO JUVEN MOVIMIENTO 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 largo 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 lento 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 amarillo 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 pobre 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 caliente 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 Antiguo Verde 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 Negro 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 Gris 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 Movimiento Movimiento Largo Largo Lento Lento Amarillo Amarillo Pobre Pobre Caliente Caliente Antiguo 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 Verde 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 Azul 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 Cabra Cabra Pecho 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 Elefante Serpiente 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Azul Azul Cabra 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 Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Dedo del pie Dedos Dedo del pie Dedos Dedo del pie Pulgar 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 atrás estómago estómago dentista 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 enfermera 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 bombero bombero fondo 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 rodilla 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 codo codo dedo del pie pulgar 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 dentista 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 enfermera 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 bombero 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 fondo fondo trabajo 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 familia 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 abuelo 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 abuela 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 madre madre Madre. Madre. Padre. 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 Tío. 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 Tía. 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 Hijo. 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 Hija. 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 Trabajo. Trabajo. Familia. Familia. Abuelo. Abuelo. Abuela. Abuela. Madre. 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 Padre. Padre. Tío. 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 Tía. 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 Hijo. Tía. Hijo, hija, hija, sobrina, 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 sobrino. Cuaderno, 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 cuaderno. Bolso, bolso, bolso. Bolso, tijeras. 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 Lápiz. 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 Regla. 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 Desayuno. 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 Almuerzo. 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 cena 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 sobrina sobrina sobrino cuaderno cuaderno bolso bolso tijeras tijeras lápiz lápiz regla 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 desayuno desayuno almuerzo 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 cena cena cocina 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 plato 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 tenedor Cuchillo 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 Vegetal Cerdo 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 Sandwich 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 Ropa 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 Botas 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 Falda 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 Cocina Cocina Plato 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Vegetal 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 Cerdo 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 Sándwich Ropa Botas Falda Chaqueta Camisa 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 Pantalones 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 Costoso Fútbol Bicicleta 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 Tenis Punto 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 Pedir 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 Leer 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 Chaqueta 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 Camisa 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 Pantalones 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 Costoso Costoso Fútbol 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 Bicicleta 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 Tenis 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 Punto 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 Pedir 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 Leer 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 Tratar 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 Cocinar 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Anillo Anillo Llenar 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 Alabanza 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 Llegar 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 Tratar Llegar Tratar Cozinar 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 Entender Entender Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Llenar 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 Llegar 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 Beber 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 Enseñar 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 Dar 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 Del Responder 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 Aprender 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 Terminar 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 Comer 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 Descanso 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 Cambio Beber 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 Enseñar Enseñar Necesitar Necesitar Dar 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 Responder 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 Aprender 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 Terminar 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 Comer 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 Paga 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 Estudiar Estudiar Utilizar Obtener Encontrar 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 Crecer 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 Pintar Pintar Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Paga 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 Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Obtener 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 Encontrar Encontrar Crecer Crecer Pintar Pintar Tomar Tomar Esperanza Sonreír Sonreír Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Preocupación Dormir 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 Odio 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 Excusa 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 Sueño 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 Vender 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 Pedir prestado 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 Giro 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 Empujar Empujar. Seguir. Seguir. Preocupación. Preocupación. Dormir. Dormir. Odio. Odio. Excusa. Excusa. Sueño. Sueño. Vender. Vender. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. 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 Amor. 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 Disfrutar. 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 Jalar. 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 conducir matar matar cepillo 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 perder 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 invitación 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 recoger 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 gritar gritar amor amor disfrutar disfrutar jalar conducir 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 matar matar cepillo 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 perder 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 invitación 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 recoger 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 comprobar 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 llevar 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 Pasar 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 Ventoso 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 Feo 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 Risa 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 Espectáculo 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 Soplo, 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 soplo. Visitar, visitar, visitar. Poner, comprobar, comprobar, llevar. Llevar, pasar. Pasar, ventoso. Ventoso. Feo. Feo. Risa. 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 Espectáculo. Espectáculo. Soplo. Soplo. Visitar. Visitar. Poner. 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 Sostener. 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 Enviar. 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 Águila 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 ¡Grueso! ¡A través de! ¡A través de! ¡A través de! ¡A través de! ¡Enfermo! 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 ¡Sediento! 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 SEDIENTO AMBOS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS SOSTENER SOSTENER ENVIAR ENVIAR ÁGUILA AGRIO AGRIO GRUESO GRUESO A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE ENFERMO 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 SEDIENTO SEDIENTO AMBOS 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 HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS DÉBILES 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 ALREDEDOR ALREDEDOR FUERTE 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 DETRÁS DETRÁS CORRECTO 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 delgado 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 hambriento 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 barato 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 fumar 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 solo 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 débiles débiles alrededor 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 fuerte fuerte detrás detrás correcto 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 delgado 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 hambriento hambriento barato 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 Agujero. 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 Bloquear. 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 Enfermos. 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 Genial. 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 Juntos. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. 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 Fortuna. 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 Fortuna Agujero Agujero Bloquear Bloquear Enfermos Enfermos Genial Genial Juntos Juntos Antes de Antes de Ausente Ausente Redondo Redondo Victoria Victoria Fortuna Fortuna Paso 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 Puntuación punkton Puntuación 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 ponte Pareja, 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 humano, 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 oficial, 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 mariposa, 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 torre, 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 casar, 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 Encontra. 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 Puente. 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 Paso. Paso. Puntuación. Puntuación. Pareja. Pareja. Humano. Humano. Oficial. Oficial. Mariposa. Mariposa. Torre. Torre. Casar. Casar. Encontra. Encontra. Puente. Puente. Querido. 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 Viva. 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 Viaje. 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 salvaje secreto secreto claro 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 cazar cazar orgullo 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 bomba 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 querido querido viva 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 viaje viaje salvaje salvaje secreto 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 claro claro cazar 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 mentira mentira orgullo 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 bomba bomba alegría 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 jefe mensaje 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 golpear 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 sangre 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 acuñar 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 GIMNASIO ENORME 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 LADRAR 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 PRISIÓN 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 ALEGRÍA ALEGRÍA JEFE JEFE MENSAJE MENSAJE GOLPEAR 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 SANGRE SANGRE ACUÑAR ACUÑAR GIMNASIO 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 ENORME ENORME LADRAR 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 PRISIÓN PRISIÓN ESCENARIO 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 Votar 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 Costa 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Héroe 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 Memoria. 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 Valle. 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 Escenario. Escenario. Votar. Votar. Costa. Costa. Músculo. Músculo. Programar. Programar. Fresco. Fresco. Héroe. Héroe. Guardia. Guardia. Memoria. Memoria. Valle. Valle. Imagen. 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 Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Fábrica 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 Hembra 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 Loco 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 Hueso 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 Efectivo 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 Cuenco 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque Bosque Examen 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 Loco. Hueso. Hueso. Efectivo. Efectivo. Cuenco. Cuenco.